Disculpen, señores, perdón si molestos, dígale si les ven que les he hecho de menos, que les sigo buscando que me tiembla la boca, dígale que me han visto con mirada de loca, loca. Loca, loca, tu amor me está volviendo loca, loca. Amor de madrugada, pa' que, pa' que te vayas, pa' que, pa' que te vayas, pa' que, pa' que me quieres. Tu amor me está volviendo loca, 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 loca. Tu amor me está volviendo loca, 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 loca. Tu amor me está volviendo loca. Loca, loca, amor de madrugada, pa' que, pa' que te vayas, pa' que, pa' que te quedes, pa' que, pa' que me quieres. ¿Cómo me estás volviendo loca, 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 loca? Cariño que llama a la puerta, cariño que yo no quisiera, ay, ¿quién le cierra la puerta y a los sentimientos quién será que pudiera? ¿Y quién le cerrará la puerta, quién le cerrará la puerta de este cariño que me llama? Loca, loca, tu amor me está volviendo loca, loca, amor de madrugada, pa' que, pa' que te vayas, pa' que, pa' que te quedes, pa' que, pa' que me quieres, tu amor me está volviendo loca, 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 loca. Tu amor me está volviendo loca, 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 loca. Te vayas, pa' querer, pa' querer, te quedes, pa' querer, pa' querer, me quieres.